Una de las cosas que ha permitido que el ser humano prospere en la Tierra es la posibilidad de respirar aire. Y eso ha sido solo posible gracias a los árboles, a las plantas que convierten el dióxido de carbono y producen oxígeno. Debemos hacer un reconocimiento a esas maravillosas criaturas, las plantas, que gracias a ellas, a su clorofila y a la fotosíntesis, nos permiten vivir y respirar en este planeta.